Pero hemos estado ahorita enterados de algunos giros que son salones de baile o puntos de reunión que son restaurant bar o bares que están trayendo o que quieren solicitar traer algunos grupos aquí a la ciudad y pues de momento esos no están autorizados. No hay autorización para conciertos ni para bailes populares. Entonces en los salones de eventos también pues tiene que existir la restricción y de momento pues no están autorizados aquí para poder operar así.